Filomena de los humanos no conoce, no conoce ningún bien, y cuando solo se conoce mal no se llora. Filomena de los humanos me ha matrimonado al clare de llorar. Y me ha estragado siempre como la última de las mujeres. Yo siempre me amasca, siempre enfadada, siempre amargada, siempre enzole, ¡eh! La señorita Diana y yo coincidimos en el comedor, después del trabajo, ya sabe, compañeros de pensión. Pero no crezco si este vosotros. Pero calleu, os fot un parell de ostias, los dos, ¿eh? Passa, puig, circula, mosquita muerta, fot el carro. Mare de Déu, senyor. Pues mira, ara mateix, trencaria alguna cosa. No, sona de la lloya, no. No, no, no. De parli la de politana, clar i català, per favor. ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Esa me guió la espera! ¡A poder comer! ¡Una ilusión que malaria! ¡Es que no ha tocado! ¡Ay, qué pasión emocionaria! ¡Y te ha tocado! ¡Y mañana vendréis a comer aquí, eh, con los niños! ¡No! ¡No!